hola amigos de youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo un vídeo un poco diferente a lo que tengo habitualmente hoy les vengo a enseñar a cómo desbloquear o cómo básicamente tener los secretos de android o trucos de android desbloqueados lo que tenemos que hacer es primero en el apartado de ajustes en la página principal bueno básicamente después de ir acá lo que haremos cuando ya estoy acá vamos a ir a sistema esto antes que de continuar está en todos los teléfonos solamente que puede que no sé que en un teléfono motorola como es el mío que es un moto g7 play como dice acá arriba lo encuentre yo como miren lo encuentre yo como sistema usted lo puede encontrar como información del teléfono o ajuste del teléfono o bueno ustedes irán viendo lo que necesitan básicamente es lo siguiente entre sistemas bueno van a ver que tienen todo esto en los teléfonos moto g7 play obviamente igualmente voy a subir de otro tipo de vídeos básicamente este es el inicial así que bueno lo primero que vamos a hacer es acceder obviamente al sistema como acceder al sistema acá cerca del teléfono entramos acá ven que tenemos toda la información blablabla y bueno acá donde dice versión de android vamos a descubrir un truco muy bueno que a ustedes les va a encantar vamos a presionarlo un poco como verán acá dice android versión de android que yo tengo el android 9 nivel de patch bueno todo eso vamos a tocar el android varias veces tocó 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 y como verán acá descubrimos un juego secreto que tiene android que es bueno el android 9 tiene este juego después bueno hay otros tipos de android que tienen otro tipo de juegos como verán así que bueno este tipo de juego es el primer secreto o truco si lo quieren llamar así que tiene android bueno vamos a pasar al siguiente pero el siguiente es que dice número de copilación que es acá vamos a apretar lo bueno pero en pelé en pelé en pelé en pelé en pelé en el que equivocando cierto sigue complicando el siguiente es número de copilación pero de acá este me equivoqué no es ley ve que dice no necesitas ya eres programador me dice bueno lo que ustedes tienen que hacer acá es básicamente lo siguiente es presionar 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 y tener que presionar unas cinco o seis veces aproximadamente después ya una vez hecho esto manera atrás y van a volver a ajuste usted verán que antes no tiene esta cosita que dice pero programador entrar acá y comerán acá le muestra todo tipo de configuración distintas y o configuraciones que antes no tenían por ejemplo un truco o un secreto que tiene motorola van a todos los motoras en general que ustedes pueden pasar cualquier tipo de aplicación básicamente a la memoria no importa si sea whatsapp facebook no importa la pueden pasar a whatsapp activando esta cosita que que ven aquí en pantalla que dice permitir almacenamiento externo cualquier aplicación puede excrever bueno acá esto usted lo que tiene que hacer yo la desactiverse la activamos y ya está bueno para aquellos que tienen un teléfono de gama baja o gama media este consejo les va a servir que es el siguiente acá hay algo que dice forzar msa 4 perdón s perdón msa por 4 como quieran acá básicamente para qué sirve o qué es esto me preguntarán ustedes bueno básicamente esto se lo activa para tener una mejor cómo puedo explicarlo para que ustedes entiendan una mejor optimización en los juegos activan este y este también que es un como un fuerza del gpu como dice ahí para que los juegos sean más optimizados sean más nítidos y sin ningún tipo de problema y si vos ves que tu teléfono anda un poco lento o no te va como anda vamos a ir acá al apartado de de escala de animaciones que dice escala de animaciones de ventana escala de animaciones de transmisión y todo eso bueno acá usted lo que pueden hacer yo lo tengo desactivado por un gusto pero si ustedes lo quieren activar y miren lo que hacemos es que como verán al activar este lo puse por 10 al activar este como verán la velocidad cambia y yo lo desactivo vuelve a cambiar más rápido y ahora va lento es básicamente para eso esto lo que hace al desactivarlo hace que el teléfono haya un poco más rápido y la batería le dure más así que básicamente si ustedes quieren ahorrar batería yo les sugiero desactivar todas las opciones y básicamente eso opciones para poder tener más batería y que el teléfono les duele un poco más o un poco más la batería y lo habitual de lo que ya duraría por ejemplo me duran dos horas dos horas y 20 que es algo que yo comprobar cuando desactive todo ese tipo de cosas porque al no tener estas cosas activadas el teléfono anda mejor es más optimizado y lo mejor de todo que o sea baja el hecho de como de animaciones y todo y hace que el teléfono le dure un poquito más la batería bueno lo siguiente que podemos hacer es como verán yo tengo activado esto que dice toques per toques como ustedes lo habrán visto en pantalla hay una bolita que donde yo pongo el dedo básicamente se marca y yo la desactivo miren desactivada ven ya no está yo la voy a activar para que ustedes puedan ir viendo pero bueno ven después bueno acá tienen las versiones de bluetooth que pueden tener yo tengo obviamente la fábrica selección la variedad de blablabla bueno eso ustedes lo van viendo yo recomiendo dejar el que está pero si ustedes quieren cambiarlo y bueno acá vamos a configuraciones predeterminadas acá ustedes pueden elegir si bueno básicamente esto lo que es esto es el cable usb si ustedes quieren que cargue por ejemplo quieran que termine archivos sólo termine archivos pero no cargue el celular ustedes quieren que tenga una conexión media usb bueno ahí ustedes van decidiendo ven ahí no recuerdo bien pero creo que uno era para pasar batería a otros teléfonos y otro no eso en otro vídeo se los traeré ahora no lo recuerdo bien espero que se van disculparme bueno básicamente es eso las configuraciones yo lo pongo en siempre siempre transferir datos y todo eso que es como todo en sí es todo así que bueno vamos a pasar a otro tipo de cosas a ver qué más hay bueno acá tienen básicamente todo lo que ustedes pueden sacar del teléfono como verán las demás opciones no son requeridas ni necesarias porque no cambian mucho el tema del celular y son para otro tipo de configuraciones como más avanzadas pero eso lo veremos en los próximos vídeos así que nada bueno otra cosa que les puedo llegar a enseñar es lo siguiente que es algo que tienen todos los motorola de android 7.1 y 7 que es una ruedita acá miren acá ustedes mantienen presionado y bueno debería mandarlos a un apartado donde ustedes sale como una ruedita y un par de cosas más que bueno queda ahí ustedes ya van configurando van diciendo qué hacer y demás así que bueno eso yo lo voy a tener en el próximo vídeo porque tengo otro tengo consigo otro teléfono que tiene todo ese tipo de cosas para enseñarles pero bueno gente espero que les haya servido este pequeño tutorial para que ustedes puedan configurar su celular y también sólo un poco más así que bueno gente suscríbanse delen al like y nos vemos en el próximo vídeo así que bueno nada gente chau chau